Mi nombre es Leyanis de Jesús Carrión López. Yo vivo en la Sierra Maestra, en la zona oriental de Cuba. Me llamo Alejandro Ramón. Aquí en la Sierra Maestra, nosotros los niños podemos jugar y divertirnos mucho. Yo quisiera y los demás niños que en otros países fueran iguales que en el país de nosotros, en Cuba. Sé que los encuentro galantes y los quiero conocer, robas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Hola, soy Jocelyn, tengo nueve años y estoy en cuarto grado. Mi nombre es Darielis, tengo doce años, estudio en la escuela Frampa y García y soy de La Nave. Mi nombre es Lisandra, tengo once años, estudio en la escuela Frampa y García y vivo en Yaunave. Hola, me llamo Raizel, tengo diez años y estudio en la escuela Julián Antonio Mella y vivo en Yaunivero. Hola, me llamo Leinier, estoy en cuarto grado y tengo nueve años y vivo en Yaunivero. Hola, me llamo Llané, tengo diez años, estoy en quinto grado, estudio en la escuela Julián Antonio Mella y vivo en Yaunivero. Hola, me llamo Talía, tengo doce años y vivo en Yaunivero. ¿Cómo estás conmigo? ¿Cómo tú vas? Ahí, soy varón, porque no me deja tranquila. Buenos días, mi nombre es Merlin Melisa Sandistrado Martínez. Yo estudio en la escuela Agustín Barona García, tengo diez años y vivo en San José de San Pablo de Yaun. Hola, me llamo Gleyvis y estudio en la escuela Agustín Barona García y vivo en San José de San Pablo de Yaun. Soy el rey de los mamás, voy montada en un burrito, voy comiendo platanito, ya que no le guste así, que se vaya del país. Dale, Gleyvis, ahora te toca así. Hola, soy Saray, vivo en Yaunivero y me gusta jugar al fútbol. Jugar al escopilota, pasar el balón. A mí me pareció muy linda la videocarta porque vi que es la nieve, porque aquí en Cuba no nieva, siempre es sol. Y también como son las ovejas de allá que son, tienen bastante lana y algunas de aquí no tienen casi. Vi los chivitos recién nacidos. A mí me gusta vivir allá porque allá hay nieve, hay ovejas con mucho pelo. Me gusta de aquella ciudad muchas cosas, como los campos de fútbol, su hablar. ¿Cómo es que hablan? Con el toque de la seta. También todos, gimnastas, pues una chiringüelta, un vino, un almuerzo. A mí me gustaría ir, pero de visitas a la ciudad porque yo muero por mi patria, que es cura. El pico turquino es el monte más grande de Cuba. Él queda situado en la provincia Granma donde vivimos y mide aproximadamente 2.000 metros. El aire de la ciudad, cuando pasan muchos carros y el humo, a veces contamina, entonces el aire del campo es puro. Y el aire de la ciudad es contaminado por los carros, por el humo de los carros. Detrás de nosotros se encuentra Yaubivero, donde yo vivo. Y para ir para Yaubivero, tenemos que pasar al Badén, que es un río. Nuestros ríos de aquí no se contaminan. Solamente a veces se ponen sucios cuando llueve, que se mueve la tierra. Frente a mi escuela se encuentra la despulpadora, que es donde procesan el café, lo secan en los secadores y lo despulpan. Pero los desechos no los echan al río. Para eso tienen una fosa. En el río nosotros nos bañamos, cargamos agua, echamos agua a las plantas. Nosotros solemos ir a bañar en el río porque ahí jugamos, aprendemos a nadar y hacemos muchos juegos. Jugamos en la arena, nos revolcamos, hacemos caldoces, hacemos fiestas. La caldoce es algo que nosotros hacemos en las fiestas y es de pescado, de carne y de muchas cosas que se hacen como la carne macho, la cabeza del macho, a veces la gente lo va a hacer también de malanga, de yuca. Aquí en el barrio de nosotros tenemos grandiosos animales como los mulos, burros, yeguas, mulitos y mi padrastro tiene un burro en el que yo me monto, voy a la loma, recogemos café, mango. Estas son las flores de café donde se produce el café. Esas flores nacen y entonces después de esas flores es que se reproduce el grano de café. Estas son las matas de café y ahora este café está verde, ¿no? Entonces este café cuando se madura la gente lo coge y lo pasamos en una despulpadora o en un pilón y entonces se le quita la cáscara y se echa en un secadero. Y si el sol lo va secando, entonces después se echa en un pilón y lo va apilando para que él vaya botando la cáscara. Después queda el cafecito solo de adentro y después ese cafecito se echa en un caldero, se tuesta, después se pila y después se toma. Yo estudio en la escuela Julio Antonio Mella, es de color azul, tiene tres aulas y es muy pequeña. En cada aula se encuentra dos grados con un maestro para dos grados. En la primera está primero y segundo, en la otra tercero y cuarto y en la mía quinto y sexto. Se da inglés, lengua española, matemática y el mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos se relaciona con ciencias naturales, historia de Cuba y educación cívica, porque ahí se habla del comportamiento, de cómo era Cuba antes, antes del triunfo de la revolución. En la escuela mía, en Fran País, hay 53 alumnos, hay 15 profesores y 5 que los apoyan a ellos, de apoyo a la docencia. Allá los maestros, como ella ya dijo, a nosotros nos explican, por lo menos nosotros todos nos llevamos bien, porque por lo menos en la escuela y ahí nos enseñan a nosotros a cuidar a los demás, amar a los demás y a la naturaleza también. El fin de semana tenemos clases, porque las pruebas se nos están acercando y los maestros nos están poniendo a estudiar, que dicen que vienen difíciles, vienen ejercicios nuevos, el aula nos va a estar cuidando un metodólogo de la provincia para ir al baño, nos acompaña. Allí en la escuela se realizan muchas actividades, montamos tablas, actividades recreativas, donde realizamos muchos ejercicios, montamos coreografías y hacemos muchos juegos. En la escuela a nosotros nos montan muchas coreografías, el instructor de arte, a Mauri, a nosotros nos monta contemporáneas, mambos, mozambiques, o a veces él a nosotros nos pone a bailar, a nosotros mismos, y él por ahí ve lo que nosotros podemos transmitir en el baile, porque el baile es también una manera de transmitir a otros niños, a otras personas, lo que uno siente por dentro, o el amor que uno siente a otras personas. Los bailes campesinos están, ejemplo, el son, el mozambique, que son bailes esos, la rumba, que son bailes que se pueden bailar así, suelto uno, que le coge el ritmo a uno mismo. Acá se bailan muchos bailes como el mambo, el chachachá, la caringa, y otros bailes más. En Cuba se baila bien, por lo menos nosotros bailamos bien en Cuba, no sé, en otros países, como yo a veces, así, en otros países también deben de tener en Brasil la samba, que ellos también deben bailar la samba bien. Bueno, a mí me gustaría bailar de todo, a mí me gusta todo. A mí me gusta, de eso no me gusta mucho, pero el que más me gusta es el reggaetón. El carnaval infantil que va a ser este domingo de este mes, ahora el domingo, ahí vamos a jugar y van a hacer ofertas gastronómicas, van a vender muchos dulces, pero no los bajan baratos, como somos niños, van a venir muchos cachivaches, como las bicicleticas, viandas, ahí, jugamos mucho. También diferentes juegos, como el juego del come cake, que es come del cake dos niños, donde se parten partes iguales, el que más cake coman se les da un premio. Pido a Dani, ven, yo a Diana, yo a Danita, yo pido a Romero. Aquí nosotros jugamos pelota cuando vienen otros niños de Yao o de otros lugares y jugamos aquí en nuestro cuadro de pelota. La pelota se juega en que alguien se pone en un lugar y uno en otro, y entonces el que va a lanzar el balón, la pelota se llama piche, y entonces cuando la lanza, el otro batea y va corriendo por las bases, y el que más anota en la última base, que es el joven, es el que gana. En el equipo juega un nuevo, y hay uno que batea por piche, que se llama bateador designado. Los días de acampada recorremos varios lugares, como los hobos, limoncitos, vega grande. También podemos ir al río, allí cazamos pececitos, nos bañamos. Aquí se oyen mucho los pájaros cantando, aquí en la sierra todo es muy bonito, se pueden ver las montañas, el paisaje es muy bello. Aquí nos divertimos mucho, a pesar de que esto aquí es un lugar apartado del pueblo de allá abajo de Yao. Yo voy ejemplo de la nave, aquí a Yao tengo que venir en Cativana, porque a veces a pie es muy cansado. Y entonces nosotros podemos salir ahí, a Nuevo Yao, a Yao, y dar vueltas así, para relajarnos. Por ejemplo, ir a venir por acá arriba, a las lomas, así. Cuando salimos de la escuela, vamos para la casa, vamos a Yao, vamos a Voyarriba, salimos un rato, nos distraemos. Así es como se vive la vida aquí, en la Sierra Maestra. La palma real, o la palma como se le llama, sirve para muchas cosas, se le saca de provecho la palmicha, el palmicha, que sirve de medio de alimentación hacia los cerdos, hacia los animales. Y sirve sus tablas para hacer casas de guano y las pencas para hacer el techo de las casas. También, la palma, se le saca la parte de adentro, llamado palmito, y se hace sopa con él. Lo cual es un plato tradicional de la montaña. Los maestros se reunieron con los padres y dijeron para que los padres buscaran guano, las pencas de las matas de palma. Y hicimos, y algunos buscaron alambre, clavos, hicimos una casita que tenemos ahí para cuando llueve, escampar. Que, escampar ahí donde a veces estudiamos, una nocturna clase de los muchachos que tienen que dar clases por la tarde, a veces dan clases ahí en esa casita. En la escuela tenemos canteros de ajoporro, cilantro, lechuga. Y también en la escuela tenemos matas de guayabas como esas así, de allí pero más grandes, y que las comemos, se las pedimos a los maestros y las podemos coger. Tenemos una mata de almendras que machucamos a veces. El huerto es una cosa, y esa otra área es donde se siembran las matas estas del bosque, como las guayabas, las guayabas angolanas, las frutas bombas, el coco. ¿Está buena? No, está mala. ¡Túmele una! Ya no va a tu mamá. ¡Una madura, bien! Que no tenga gusano. ¡Ole! ¡Mire, te tumbo de la mata! ¡Túmame! ¡Túmame, porque te la aguanto a coger, eh! ¡Uhú! ¡No me caigo! ¿Quieres que me suba allá arriba y te tumbe? ¡Gal, ven, tú! ¡Que te me suba! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Ayúdame! ¡No, Alejo! ¡A tumbar, guayaba! ¡Que el otro no me quiere dar! ¡Ay, comecita! ¡No, Alejo lo va a tumbar! ¡Una madura, otra madura! ¡Una madura, otra madura! ¡Una madura, otra madura! ¡Para que Alejo se entume y retumbe, guayaba! ¡Un aplauso, Alejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me están volviendo locos los tromagos! ¡Vamos, Montaño! ¡Para que Alejo nos monte en la clara! ¡Una madura! ¡Vamos, Montaño! Este racimo de plátano es nombrado a Guinea, aquí en nuestro país. En otros países esto se compra, pero se compra en mercados, pero aquí no. Aquí la mata se da, una mata muy grande, y así es como se reproduce el plátano. Esta fruta que hay aquí es nombrada a la piña. Es una fruta muy especial para nosotros. Con esa piña se puede hacer jugo, se puede hacer un jugo llamado chicha, que se hace con la cáscara. La piña es muy saludable para varias enfermedades. También existe mata de mango, que del mango se deriva la pastilla que se llama donperidona. Ah, sí, mi casa es donperidona, que creo que se sirve para la diabetes. Diabetes. Sábila para hacer, para tomar, para la diarrea. La sábila sirve para las mujeres. Y se hace en el pelo, que se hace en el lápiz. Y el, el, la, una hierba que hay que sirve para hacer té. Y la anís, la menta. Para obtener el huerto en el año que se pasaron que tuvimos, tuvimos que cargar materia orgánica. O sea, la materia orgánica se deriva de las cosas que se pudren. Un decir, el guano cuando se pudre, se forma una tierra, se liga con esta tierra, con el suelo. Y se produce, se hace un fertilizante que se le echa a los canteros, donde la mata quiere ser fértiles y buenas. De un buen sabor. También se deriva de la caca de la vaca, como el biogás. Pero esa caca se va reproduciendo con la tierra y ya no tiene malos fertilizantes y es un fertilizante bueno. Y también la materia, la materia orgánica es como el acerrín. Con ejemplo, uno tiene posibilidades de buscar la materia orgánica de la, de los estiércol de vaca y de otros animales. Entonces uno coge y le hace, que echa bastante acerrín, le puede echar hojas secas. Fósiles de animales muertos. Y al cabo de un tiempo eso se va convirtiendo en una materia orgánica y uno se le echa a las plantas y crecen con más fuerza y con más fertilizantes. ¿Y contaminan? No, ellas no contaminan. Porque es del mismo suelo, de los mismos animales, no contamina como otros productos tóxicos que se le echan. En la escuela han ido muchas personas, como por ejemplo la televisión serrana, que a nosotros nos han presentado muchos documentales lindos, como los de los papalotes una vez y los de la chivichana también, que estuvo muy divertido. Por lo menos a todos nos gusta la televisión serrana porque ahí se ven muchas cosas. La televisión serrana hace para los niños, hay muchas fiestas, los graban y entonces ellos se ven por el televisor. En mi escuela hay una niña que se llama Camila y el papá se llama Camilo. Que a ellos le hicieron un documental en su casa que se trataba de cómo Camilo trabajaba. Y Camila y Camilo se fueron un día a trabajar y picaban cañas y recogían café. Y ellos son una pareja muy unida que se quieren mucho. ¿En qué página está? 75. ¿Y de qué habla ahí? De la mora bata. Sigue leyendo ahí para que aprenda. Amiranza, te da su carne. Ellos dos trabajan y Camilo le lava la ropa a la Camila y ella va muy tempranito para la escuela. ¡Nala! ¡De nuevo Nala! ¡Ahí está la linda Corea, la cabeza y la puta! Y la televisión serrana fue a nuestra escuela a ponernos el documental para que nosotros lo viéramos. Si vemos esos programas podemos saber que hay lugares que no conocemos, personas que también, y que así las podemos conocer y hacernos amigos de ellas. La televisión serrana ha sido y será siempre el alma de nosotros. José Martí fue un hombre muy bueno que aparte de escribir cuentos como la Edad de Oro, poesías, libros, aparte de escribir eso, también fue un hombre que luchó por la independencia de Cuba, que en aquellos tiempos estaba oprimida por los españoles que querían apoderarse de Cuba y decir como que Cuba fuera de él sin ser de ellos. 28 de enero Era un enero sin sol allá en la calle de Paula, pero al nacer aquel niño se abrió la fuente del alma. El padre nació en Valencia, la madre en Islas Canarias, y nadie fue tan de Cuba como aquel que nació en Paula. En los jardines sin sol se abrió una rosa blanca para mirar a la rosa y una estrella se asomaba. Abrió a los ojos el niño y dijo con la mirada, Madre yo quiero esa estrella para alumbrar a mi papia. Madre yo quiero esa estrella para alumbrar a mi papia. Madre yo quiero esa estrella para mí, La madre que me fue tan de cubierta con mi papia. Madre tú como aquel buckia la Larry Puff. Madre yo quiero esa estrella y la fe. Madre yo quiero ese tipo de quick Henry Casi. . Gracias.